La Isla de la Fantasía ¡El avión! ¡El avión! La iniciativa para instalar una isla artificial frente a la Rambla de Montevideo. El Semanario Búsqueda publicaba que la empresa detrás de esta inversión tiene apenas un año de existencia. Faltaba el estudio de impacto ambiental. Nosotros no tenemos en este momento ningún estudio de ese tema. Suponemos que en el proceso de los estudios que aún quedaron por realizar se iba a evaluar esa interacción. Obviamente sorprende que primero no consulten en ambiente, pero la realidad es que todavía no tenemos ese proyecto. Este proyecto tiene una lógica que se sostiene en base a un enclave muy homogéneo socialmente y para personas de alto ingreso. Yo creo que eso no es bueno para ningún lugar del territorio. Que es diferente a Montevideo, a la Montevideo que conocemos y a la Montevideo que queremos. En una ciudad que tiene tierra suficiente, en un país que tiene tierra suficiente, cuya población no crece y que estamos ganando tierra al mar, no parece tener ningún sentido. En vez de resolver el problema, lo acentúa. O sea, más segregación, más encierro, más elites encerradas en un espacio que tiene muy poco contacto con la ciudad. Es casi del tipo de cosas que está en el terreno más de la teoría que de la realidad, ¿no? No hay ninguna inversión. No hay nada. No hay nada. De hecho, yo lo que vi fueron unos renders. Montevideo tiene muchísimo territorio y muy poca gente. Es una ciudad muy poco densa, entonces parecería ser que inventar más tierra no estaría entre las cosas más prioritarias de la ciudad. Son una manifestación de la, digamos, creciente polarización de la sociedad desde el punto de vista de la estructura social. La planificación urbana, la distancia, el tiempo, los recorridos, el transporte, todo tiene que ver con la calidad de vida cotidiana. La disposición de los habitantes en la ciudad no corresponde meramente a una simple voluntad o deseo, sino claramente a las posibilidades y oportunidades de acceso a una solución de habitación. Esta característica se ve agravada en América Latina, siendo este el continente con mayor desigualdad y con más del 80% de su población viviendo en ciudades. De haberse materializado, si existiera una capacidad real de que se materializara, para mí hubiéramos sido el primer país al que se le hunde una isla artificial. Porque eso es lo primero que tenemos que entender. No estamos capacitados para tener una isla artificial. ¿Amigo? Va a estar bien hecha, si lo hace. ¡No! ¡No! ¡No, señores! ¡No! Por la misma razón que no podemos tener energía nuclear, ¡no podemos tener una isla artificial! Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño ¡No! ¡No! Gracias por ver el video